Este sábado iniciará la primera Semana Nacional de Salud que tiene como objetivo reforzar la vacunación permanente. Esta jornada tiene como actividad central la aplicación de vacuna oral contra poliomelitis a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con el propósito de mantener erradicado el poliovirus salvaje del territorio nacional. La Secretaría de Salud destacó que las acciones básicas que se aplicarán en todo el país son reforzar la vacunación permanente, completar esquemas básicos y la aplicación de refuerzos de la vacuna DPT y SR. De igual forma, se busca distribuir un sobre de vida suero oral a cada una de las madres o responsables de los menores de 5 años que entren en contacto con los servicios de salud en las unidades médicas. Notimex.